Además, si nos puede poner al tanto de lo nuevo que ocurre sobre el caso del secuestro del señor Diego Fernández de Ceballos, preguntar si México está pasando, digamos, a una etapa más crítica en esta lucha contra la criminalidad y si nuestro país está en riesgo de sufrir una situación similar a la que vivió Colombia hace algunos años, donde el narcotráfico no solamente asesinaba a jueces, sino también a prominentes políticos, como recién de hecho lo advirtió el expresidente Ernesto Sanfer de Colombia aquí en una declaración en España. Y bueno, y al presidente Rodríguez Zapatero, si hay algún plan de España hacia México de apoyo en el combate a la delincuencia, dada la experiencia que tiene España en la lucha contra el terrorismo. Muchas gracias. Bueno, primero, refrendar que el gobierno federal a mi cargo, a través de la Procuraduría General de la República y la Policía Federal, están actuando de manera muy coordinada y muy intensa en coadyuvancia con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Querétaro para el esclarecimiento y la localización del licenciado Diego Fernández de Ceballos, desaparecido en la noche del viernes pasado, la madrugada del sábado. En este caso, se están realizando todas las pesquisas necesarias relativas a la exploración del lugar, los indicios que llegan desde luego a las autoridades están siendo investigados con meticulosidad y simple y sencillamente no tengo un avance más que reportar que el que ustedes mismos han reportado en los medios de comunicación. He girado instrucciones precisas, tanto al Procurador como al Secretario de Seguridad Pública y al Secretario de Gobernación, para estar al tanto, minuto a minuto, de este tema y constantemente me están reportando personalmente la situación y los avances en las investigaciones. También, como informamos ayer, he hablado con integrantes de la familia, concretamente con Diego Hijo y quiero transmitirles a ustedes y también si pudiera transmitírselo al propio Diego Fernández de Ceballos, si hubiera, si fuera la posibilidad de que él supiera que sus hijos están fuertes, están firmes, están enfrentando una situación con una enorme interesa y con una gran valentía. Están, sí, orando por su padre, pero también siguiendo su ejemplo de valor, de interesa, de gallardía y están firmes en la esperanza de recuperar a su padre. Debo decir que Diego Fernández es un mexicano muy destacado, un político que fue clave en la transición democrática mexicana, es candidato presidencial de mi partido, el Partido de Acción Nacional, coordinador parlamentario tanto en la Cámara de Diputados como la de senadores y además un amigo personal que más allá de coincidencias y divergencias ha sido cercano tanto a mi esposa como a mí. Pero estaremos informando desde luego a todos ustedes del avance de estas investigaciones, es lo que tengo que comentar, independientemente de que las circunstancias en que fue encontrado su vehículo son de ustedes conocidas. Por lo que toca la otra pregunta, el crimen organizado es un fenómeno transnacional que tiene modos de operación similares en cualquier parte donde se presenta y que no conoce fronteras. En mi opinión, en México actuamos muy a tiempo para evitar que las circunstancias de crimen organizado que se viven en México tuvieran un escalamiento como el que llegaron a tener desafortunadamente en países hermanos como Colombia. Ciertamente, su modus operandi y su proceder es semejante en cualquier parte del mundo, llámese Italia, llámese Chicago en los 40, llámese Miami en los 80, llámese Colombia en los propios 80 y 90, independientemente de diferencias, diferentes circunstanciales. Tiene elementos que son semejantes, pero insisto, el gobierno mexicano a través de la acción decidida que ha tomado para combatir el crimen organizado actuó a tiempo para, independientemente de los costos que implica y, como he dicho insistentemente, en términos de tiempo, de recursos y de vidas humanas, pueda avanzar este cáncer que destruye sociedades y gobiernos. La evolución que tuvo en Colombia, pues ustedes la conocen. Es muy importante tener estos datos siempre a la vista. En Colombia el crimen organizado llegó a tener pleno dominio y control de partes muy importantes del territorio nacional colombiano, más de la tercera parte, y algunos dicen que hasta la mitad del territorio colombiano llegó a estar en manos de los criminales sin posibilidad de intervención de la autoridad legal, asesinó candidatos presidenciales, tomó y tuvo secuestrada a la Suprema Corte de Justicia de Colombia, asaltó el Congreso de la Unión, incluso la toma de posesión primera del presidente Uribe fue bajo un intenso bombardeo de la guerrilla y el crimen organizado. Esto no ocurrió en nuestro país, aunque sí hay fases que estuvieron presentes en el crimen organizado en Colombia desde los ochentas principios hasta iniciar esta década, que en México se están presentando y que afortunadamente las estamos combatiendo y probablemente aunque tengamos fases que en su esencia puedan parecerse, la estamos enfrentando y probablemente ocurran con mucho mayor rapidez y podamos resolver este tema de manera más rápida. Fases como la búsqueda de dominio de pueblos y comunidades a través de la fuerza, el enfrentamiento entre los propios grupos criminales, el cártel del Norte del Valle, el cártel de Cali, el cártel de Bogotá, que se enfrentaron así y comenzaron una guerra muy cruenta que dejó innumerables muertos en Colombia, luego la descomposición dentro de los propios cárteles entre sí, la caída de sus principales líderes, por ejemplo el caso de Pablo Escobar, su fallecimiento se da después de más de una década de iniciar esta problemática. En el caso de México, el fallecimiento de Arturo Beltrán, un líder equiparable a Pablo Escobar, se da a prácticamente tres años de haber enfrentado a estos grupos criminales. En consecuencia, y para concluir, insisto, el que el gobierno mexicano haya actuado a tiempo permitirá que primero pueda tener éxito esta estrategia, aunque tome tiempo y tenga costos importantes y que se evite precisamente elementos verdaderamente destructivos de la sociedad y de las instituciones como han ocurrido en otros estados. Aún ahora, con el ejemplar trabajo que el presidente Uribe ha hecho en su lucha contra el crimen organizado, en Colombia se registran 39 homicidios por cada 100 mil habitantes hoy en día, mientras que en México, con toda la espectacularidad que ha tenido este tema del crimen organizado, se registran 12 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo cual es la tercera parte de los que se registran hoy en Colombia, casi la mitad de los que se registran en Brasil y pues casi la tercera parte de los que se registran en ciudades como Washington, Estados Unidos. De manera tal que esos son mis comentarios respecto de este tema. Muy bien, muchas gracias.